Música Efectivamente, a poco más de tres semanas que iniciamos nuestra campaña política para obtener la diputación federal por Zacapu, he de decirte que me he encontrado con un ambiente muy bueno, favorable. Zacapu está constituido por una gente buena, trabajadora, que está buscando y esperando oportunidades de progreso en todos los ámbitos. Y en ese sentido la oferta política que yo he generado ha permeado, la gente sabe que le estoy hablando con la verdad porque voy a tocar puertas en las reuniones que he tenido, he encontrado un nivel de desconfianza importante, sin embargo, creen en lo que yo les estoy comentando. Les comento siempre que yo no me dedico a la política de manera profesional, yo soy médico, especialista, trabajo en el IMSS, tengo mi chamba como todos los que nos están viendo y este es un esquema coyuntural. Tengo experiencia administrativa por los cargos que he tenido y en todos he dejado buenos resultados. Por eso hoy quiero decirle a la gente de Zacapu, reiterarles y agradecerles la confianza que me están brindando al tocarme con ellas, al verlas y al platicar con la gente de Zacapu. Yo soy médico, repito, tengo experiencia en el ámbito de la salud pública y en ese sentido aquí en Zacapu como en todas las poblaciones de Michoacán, de México y de América Latina, hay patologías importantes de los diversos grupos etarios, de los diversos grupos de edades y en ese sentido yo tengo un diagnóstico muy preciso en torno a Zacapu.